número 26 Tú me desprecias de mí para que yo te siguiera Pero yo busque otro amor y no pensé que tú volvieras y ahora vente de regreso donde fuiste aquella vez Buscate otro que te quiera porque contigo acabé Pum 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 Pum, 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 birzi pam, bim, pum, bim, bum, bim, pum, bim, bum, bim, bum, bim, bun, bim, bum, 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 bim, pum, bum, 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 bum boom 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 un tiempo antes de ver venta tomando ron y cerveza pero tu cuerpo se apuesto con lo de abajo sin fuerza mi pana hay bala compa broncita que causa mucho problema por el bilen kankang y esta que eso da pena su padre estaba contento con su vida señorita pero no se daban cuenta que ella andaba por las pistas para que aprendas a ser buena esa es una guaguita mi pana La Jujita Para que no haya problema y los que levanten los pagnies el diablo te llevará con esos tío sin padre, sin panas. Y pa' que esté el cloro, toma ahora con la Biprimas. Es una guaguita, hay bril. Toma ahora. Toma ahora. Toma ahora. Toma ahora. Para que yo te siguiera, pero yo busque otro amor y no se que tu volviera. Y ahora vete de regreso donde fuiste aquella vez Búscate otro que te quiera porque contigo acabé Bum 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 Sí, desde aquí de Villaragua, en Bercelín Ali a la banda, el viejo, los rociendo Y un gran saludo y abrazo a colar Mi primo Si tú eres la pampara, yo soy la banda La linda La linda de la plaza Activo Activo